En la frontera tengo un querer, la florecita más hermosa hecha mujer Es tan dulce y valerosa, amiga generosa, que alivia y padece Cuando me ataca la desazón, y un mal presagio me oscurece la razón Pienso en ella, mi hechicera, y un aire de frontera me alegra el corazón Tantos malos pasos en la vida, dejaron marca sobre mi pie Hay dolor, no andes en la herida, no agites más Tu cascabel, en la frontera hay una flor Que al emigrante hace olvidarse del temor Esta noche yo quisiera tomar en la frontera la senta de tu amor Solo busca el registro de vuestros corazones Es una canción que está dedicada al deseo adolescente en memoria Pero yo tengo un recuerdo muy particular del deseo adolescente Porque no me trago cualquier píldora O sea, a ver, eso que dicen los psicoanalistas, esas zonas oscuras del deseo No, yo sé positivamente que el deseo adolescente es luz que sale del propio hueso Luz del hueso, así es Es una especie de energía fosforescente Que cuando uno ve a una chavala o a un chaval que le gusta Pues aunque vaya de traje, se pone a fosforecer, que es lo suyo Y todo el mundo se percata Enseguida ves en la barra, mira que él está fosforeciendo Luz de mis huesos Luz de mis huesos Ciega pasión Hecho ceniza Me dejas el corazón Sopla en el fuego Y hagas volar Que brillan tus ojos La eternidad Es cuando me acerco A tu portal El universo Ya se podría apagar No me da miedo La oscuridad Pues soy Como un pueblo Blanco de cal Es hora de estrenar otra copla También está dedicada a un maestro Y el nombre propio lo dice todo La canción se llama Caetano Anda, la conoce, eh Estoy empezando a pensar que entre nuestro público y nosotros existe cierta telepatía Muy lenta, muy lenta Que duela de lenta, venga Me permito comentarios como en mitad del ensayo Estamos en el taller poético musical Y cada día hay que es una cosa distinta Ok Ok Cuando Caetano Empezó a cantar A la playa venía Una estrella de mar Y un americano De muy mal humor Sostenía Que el canto Es la voz De un ahogado El licor Y yo Que me dedico Al oficio De dudar Ya no sé Qué pensar Si una estrella En mar En licor Puede nadar Y va Caetano Por un palmeral Y le sale Al encuentro Un demonio Tropical Dame Tu guitarra Si quieres pasar Hasta un lado Hasta un lado Negrito Que me espera Una estrella De Itabua De Itabua Con la memoria De estas dos noches Salud De Itabua De Itabua De Itabua De Itabua